Si bien es cierto en Nicaragua el acceso al agua potable a través de diversos proyectos ha avanzado, aún persisten algunas brechas que resolver sobre todo en el área del Corredor Seco y otras comunidades rurales del país, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Estamos frente a una problemática de carácter nacional, efectivamente, hay que tomar en cuenta que el agua tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la industria, con la pequeña agricultura y desde este punto de vista, pues el agua es vital, desde el punto de vista de recursos humanos, de recursos hídricos nacional, de recursos local. En este sentido, pues hay que tomar en cuenta los planes que han habido, los programas que han habido, que de alguna manera benefician al 90% de la población nicaragüense que antes no la tenía. En este orden, pues, los avances son importantes, pero todavía quedan algunas brechas que resolver. La teoría de la carencia de agua en Nicaragua está concentrada efectivamente en el Corredor Seco, pero podríamos ampliar a las zonas rurales del país, que es donde por razones históricas, razones infraestructurales, estructurales, la gente ha carecido de este vital líquido, pero como te decía, pues, hay ampliación de programas, hay ampliación de redes o de cañerías, y esto ha beneficiado a importantes sectores de la comunidad, pero ahí están las brechas, pero donde más se afecta es en el Corredor Seco de Nicaragua, pero se incluye en general las zonas rurales del país. Picado agrega que también se ha avanzado en la buena práctica de cosecha de agua. Es importante en este caso, no solamente el consumo de agua, sino que la producción comunitaria del agua, y nosotros desde el punto de vista de expresión comunitaria, tenemos experiencia en los reservorios, en la cosecha de agua, en el cuido del agua a nivel rural, pero también creemos que es importante, en este contexto en el que el agua está vinculado a la salud directamente, tomar en cuenta el tema en áreas urbanas, porque por un lado, en el campo, la gente hace todo lo posible por cuidar el agua, por proteger el agua, por producir el agua, pero vemos en algunos casos, en las zonas urbanas, que la gente desperdicia el agua. Noticias 12, Darlen Tellez